hola chicos qué tal hoy vamos a ver discriminante pero para cónicas entonces recordemos que las cónicas pueden ser representadas por una ecuación cuadrática en dos variables y dichas ecuaciones se ven de esta manera aquí tenemos la ecuación canónica de la elipse aquí está la de la parábola y finalmente aquí está la de la hipérbola y lo que pasaba era que no tenían este término no tenían la b pero nosotros recientemente vimos la rotación de ejes y nosotros veíamos que cuando rotábamos por ejemplo 45 grados una parábola o una elipse o una hipérbola aunque nosotros no hubiéramos tenido elemento mixto cuando hacíamos nuestra rotación sí que teníamos un nuevo elemento mixto sí entonces pues bueno ya no es tan fácil reconocer qué cónica tenemos nada más de ver su ecuación entonces vamos a tener un criterio que nos ayude a ver qué onda con una ecuación cuadrática es decir qué cónica representa entonces este discriminante pues va a estar dado por este numerito de cuadrada menos 4 hace entonces b es el coeficiente del término mixto ahí se son los coeficientes de x cuadrada y cuadrada respectivamente entonces bueno es un discriminante bueno dependiendo de su valor si el discriminante es menor que cero vamos a tener una elipse o circunferencia muy bien si es igual a cero una parábola y si es menor que cero una hipérbola notemos que esto es totalmente consistente con lo que ya habíamos visto ok bueno anteriormente para las ecuaciones canónicas pues no teníamos término mixto o sea este de aquí no estaba o sea este de cuadrada no estaba y decíamos que si ambos eran del mismo signo iba a ser una elipse entonces si ambos son del mismo signo su producto es positivo por lo tanto el discriminante sería negativo que es justo este caso y si nos daba un elipse también decíamos que si no aparecía el término cuadrático de unas variables de una de las variables entonces iba a ser una parábola eso quería decir que que no tengamos un término cuadrático quería decir que bien a es cero o bien c es cero y si alguno de estos dos es cero pues su producto es cero y lo multiplicó por cuatro sigue siendo cero y decíamos que lo que tenemos en una parábola coincide con lo que estamos diciendo aquí ahora para la hipérbola que era lo que teníamos si a y c eran de signo diferente iba a ser una hipérbola y qué pasa si son de signo diferente pues su producto es negativo cuando lo multiplicó por menos se vuelve positivo entonces caeríamos en este caso si es una hipérbola hagamos unos ejemplos para utilizar esto del discriminante entonces dice nuestro ejemplo diga que cónicas representan las siguientes ecuaciones como resuelvo esto pues con el tema que acabamos de ver es decir discriminante muy bien entonces aquí pegué a nuestro pello discriminante y vamos a utilizarlo entonces aquí tengo a b y c entonces cuánto es discriminante cuando eso discriminante pues es b cuadrada o sea 2 al cuadrado menos 4 que multiplica a c o sea 4 que multiplique a 5 por 3 y esto es igual a 2 al cuadrado son 4 menos 4 por 5 20 por 3 60 esto es igual a menos 56 es negativo entonces que es una elipse vamos con el siguiente aquí no hay a solo tenemos la b y tampoco hay c ok entonces b cuadrada menos 4 ac pues es igual de hecho nada más a 7 al cuadrado igual a 49 igual a 49 entonces esto es positivo me representa una hipérbola vamos con el siguiente aquí tenemos a sería el 1 que no se ve tenemos la b y no hay c entonces el discriminante sería 2 al cuadrado menos 4 que multiplique a vale 1 y no hay c entonces vale 0 esto es igual a 2 al cuadrado igual a 4 también es positivo esto debería de ser una hipérbola otra vez aquí si tenemos a tenemos b y tenemos c vamos a calcular entonces b al cuadrado bueno b vale menos 2 menos 2 al cuadrado menos 4 que multiplique a a vale 2 y c vale menos 1 menos 2 al cuadrado me da 4 menos 4 por 2 8 por menos 1 menos 8 por este signo menos más 8 otra vez hipérbola vaya vaya a ver este tenemos no hay a notemos que no hay x cuadrada no hay b porque no hay termino mixto y nada más tenemos c entonces el discriminante se va a ver de la forma 0 al cuadrado menos 4 a dijimos que no hay y c vale 1 y bueno esto es un perfecto 0 si si da 0 debería de ser una parábola y a ver este último aquí tenemos a sería este 1 que no se ve b sería menos 2 y c sería 1 entonces me queda b cuadrada sería menos 2 al cuadrado menos 4 que multiplique a a dijimos que vale 1 por c también vale 1 esto es igual a 4 menos 4 por 1 por 1 por 1 o sea 4 y esto es igual a 0 debería de ser también una parábola vamos a ver chicos entonces aquí pueden ver tengo dibujitos escondidos vamos a checar de abajo para arriba porque así me quedaron acomodados entonces este es mi primer este es el de la última ecuación dijimos que iba a ser una parábola tenemos esta ecuación es esta ecuación y en efecto si es una parábola muy bien vamos con el siguiente dijimos que iba a ser una parábola notamos que otra vez esta ecuación es esta ecuación y tenemos una parábola ok muy bien el siguiente se supone que va a ser una hipérbola y el dibujo si es de hipérbola y vamos a checar la ecuación tenemos esta ecuación si es esta ecuación enseño ahí está si es una hipérbola la siguiente tenemos esta ecuación que es esta de aquí habíamos dicho que iba a ser una hipérbola y aquí está si es una hipérbola siguiente dijimos que también iba a ser una hipérbola vemos que nuestro dibujo si es una hipérbola y a ver si es esta ecuación esta ecuación y bueno ya se las había enseñado pero se las enseño de nuevo aquí está si es una hipérbola y la última o sea la primera decíamos que era una elipse y ahí está nuestra elipse notemos que la ecuación si es la misma y nos ponemos muy felices porque hicimos todo bien nos vemos chicos